Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer un experimento usando un pitillo Lo primero que hacemos es clavar un palillo En la mitad de un pitillo, en toda la mitad del pitillo De esta forma Ahora ambos lados le cortamos a la misma altura De esta manera Hacemos lo mismo al otro lado Ahora con un trozo de cinta Lo vamos a pegar acá Ahora vamos a meterlo dentro de agua Y lo vamos a mover de agua Y nos vamos a llenar de agua todo Echimos este otro Mucho más pequeño Pero gota mucha más agua Más que un agua parece un aspersor Qué divertido, ¿no muchachos? ¿Por qué pasa esto? Deja tu respuesta en los comentarios Escribe en los comentarios por qué crees que pasa este fenómeno Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto